Hoy en Pasión Móvil presentamos el cargador de viaje Ugreen Nexote Pro Ultra Slim de 65W. Entre nuestros videos de los 1023 y 2024 encontrarás los reviews que hicimos a varios cargadores de Ugreen, entre ellos la serie Nexote Pro, los cuales son compatibles con un gran número de dispositivos y accesorios, y en esta ocasión te platicaremos de su cargador más pequeño y versátil, el cual está catalogado como un cargador de viaje y vaya que realmente lo es. Ugreen cuenta con un amplio catálogo de cargadores para todos los presupuestos y necesidades, que van desde los 20W hasta supercargadores de 300W, todos ellos equipados con la mejor tecnología y los mejores materiales de fabricación para brindar alta seguridad y eficiencia. Es posible encontrar al Nexote Pro Ultra Slim de 65W en varias tiendas online, sin embargo en Amazon es común encontrarlo con interesantes descuentos y cupones adicionales que disminuyen aún más su precio, el cual de manera regular es de $1,400 pesos mexicanos, unos $70 dólares aproximadamente al cambio actual. Si bien no es precisamente económico, el hecho es que su diseño ultracompacto y sus prestaciones multipuerto con carga rápida justifican muy bien su costo, brindándote la oportunidad de dejar atrás varios de tus cargadores y viajar más ligero con un solo cargador para todos tus equipos electrónicos. Y es que la carga rápida se ha vuelto un estándar hoy en día, y el tema es que si utilizas cargadores de baja calidad, estás dañando tus dispositivos móviles cada vez que los conectas a la energía, además de abrir la posibilidad a accidentes graves como explosiones e incendios debido a esos cargadores genéricos o deficientes. Por ello, la nueva generación de cargadores multipuerto de Ugreen ha sido rediseñada incorporando mejores tecnologías y componentes electrónicos de alta calidad que ofrecen una gran seguridad y alta eficiencia, además de ser convenientemente compactos, algo que ha sido llevado al extremo en el caso del Ugreen Nexo Pro 3Lim de 65W. Y es que este nuevo cargador incorpora pinos de carga retráctiles y esté equipado con dos puertos USB tipo C y un puerto USB tipo A. Su diseño es sobrio y elegante y mantiene la misma excelente estética de sus hermanos mayores, que por cierto, si no los conoces, te invitamos a ver su video review aquí mismo en nuestro canal de Pasión Móvil en YouTube. Hablando de eficiencia, el Ugreen Nexo Pro 3Lim de 65W puede recargar la batería de una MacBook Air M.2 del 0 al 51% en apenas 30 minutos, por lo que te puedes dar una muy buena idea de lo que este cargador puede hacer por cualquiera de tus dispositivos móviles e incluso de tus tablets y laptops. De hecho, la magia de los Nexo Pro está en distribuir la potencia de carga de manera inteligente y segura entre sus múltiples puertos USB, los cuales incorporan tecnología GAN Infinity y protección Thermal Warp, que ayudan a preservar la vida útil de la batería de tus dispositivos. La tecnología GAN hace referencia al nitruro de Galio, un material que ofrece una carga de alta velocidad en un formato más compacto a comparación de los cargadores tradicionales basados en silicio, brindando una conductividad térmica más alta que sus contrapartes, disipando mejor el calor y manteniendo un voltaje de ruptura más elevado, lo que permite ofrecer voltajes de carga más altos. Y por si fuera poco, los cargadores Nexo Pro de Ugreen ofrecen hasta 11 niveles de protección contra las diversas amenazas energéticas que puede haber, tales como descargas eléctricas, alto voltaje, sobrecalentamiento e interferencias electromagnéticas, así como todo tipo de cortocircuitos. Pues todas estas ventajas están incluidas en el Ugreen Nexo Pro 3 Slim de 65W, uno de los cargadores de viaje más compactos y versátiles que hemos visto en mucho tiempo, siendo significativamente más pequeño y ligero que el resto de la familia de cargadores Nexo Pro. Además, debido a su diseño, los puertos apuntan hacia los laterales, de manera perpendicular al enchufe de luz, lo que resulta aún más conveniente para cargar tus múltiples dispositivos, sobre todo al alojarte en hoteles y Airbnbs, cuyos enchufes no siempre están en lugares convenientes, ni tampoco cuentan con el espacio suficiente para los clásicos cargadores multipuerto, que suelen ser mucho más voluminosos que este cargador. Eso sí, cabe mencionar que la potencia total de los 65W puede suministrarse completa a un solo dispositivo, aunque si utilizas los tres puertos USB disponibles, la potencia se dividirá entre los tres, no es que cada puerto brinde 65W a cada dispositivo. Aunque claro, en caso de que necesites más potencia, Ugreen ofrece otras opciones como el Nexo Pro de 160W, el cual ofrece la posibilidad de cargar hasta cuatro dispositivos o accesorios simultáneamente. Con un grosor de apenas 1.44 centímetros y menos de 10 centímetros de largo, el Ugreen Nexo Pro 3Lim de 65W es posiblemente el cargador multipuerto con carga rápida, más compacto y ligero que existe, y definitivamente te lo podemos recomendar ampliamente y te aseguramos que no te arrepentirás de tu compra. Esperamos que te haya gustado nuestro review, por lo que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo has hecho. También por favor visita nuestro sitio web pasionmóvil.com donde diariamente publicamos noticias del mundo tecnológico. Síguenos en las demás redes sociales porque recuerda, esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!